Hay más, más y más, y vámonos de inmediato con los detalles de las noticias que son noticias. Señores, hubo un asalto a una sucursal del Banco de Reservas allá en Santiago de los Caballeros. Y esa situación generó que durante el fin de semana las autoridades estén investigando lo que aconteció y buscando a los responsables de esta situación, de este asalto que no es común, que no es común que suceda este tipo de asalto en la República Dominicana. Que no es común que asalten, que asalten en República Dominicana. Y desde que se produjo este asalto, comenzaron a salir titulares que uno tiene que preocuparse. Señores, se está diciendo que los que ejecutaron, que los que ejecutaron ese asalto no eran dominicales. Que eran extranjeros los que encabezaron y ejecutaron ese asalto allá en Santiago de los Caballeros. Que no se trata de dominicanos, sino de extranjeros. Algunos medios comenzaron a difundir de una vez la información de que sospechan que colombianos y haitianos están enviados en asalto a sucursal del Banco de Reservas en Santiago. El asalto que se produjo el viernes en Santiago de los Caballeros contra una sucursal del Banco de Reservas habría sido cometido por una banda entre cuyos integrantes figuran un colombiano y 11 haitianos. Esto ha salido a relucir lo que lo han dicho algunas fuentes ligadas a la investigación. El colombiano, dicen que se llama Carlos Armando y es apodado La Copa o Colombia. Y se encuentra en República Dominicana desde hace un mes. De acuerdo a lo explicado, otros integrantes del grupo tienen los sumotes de Puñalito, El Gacho, El Mexicano, Joselito, Bombón y El Federal. Se tiene la presunción de que miembros de la Policía Nacional podrían estar también involucrados en el asalto a la sucursal ubicada en el sector La Barranquita, de donde los delincuentes huyeron con una cantidad indeterminada de dinero que tomaron de dos de sus cajeros. La institución estatal dijo que durante el suceso no hubo derramamiento de sangre. La realidad es, señores, que la policía tiene que agilizar esta investigación y tiene la policía que rápidamente acabar con esta incertidumbre que ha tenido el país con este asalto a una sucursal bancaria. Y fue un asalto medio raro, porque para ellos hacer el asalto secuestraron un hombre y lo llevaron al banco como a hacer un retiro compulsivo. Esa fue la versión o es una de las versiones que se ha dado y el hombre que fue llevado como secuestrado al banco ha dado también su versión de los hechos acontecidos. Humberto del Carmen Díaz, utilizado supuestamente como rehén por los asaltantes el pasado viernes y que luego fue conducido a la sucursal del banco de reservas de La Barranquita ubicado en la avenida Antonio Guzmán, de la zona sur de Santiago. Dijo que esos captores lo interceptaron en la salida de Sabaneta, en el distrito municipal de Sabana Iglesia, al sur de la ciudad de Santiago. El Carmen Díaz narró que siendo la una de la tarde del viernes pasado, cuatro hombres armados lo interceptaron cuando transitaba por la vía que comunica la localidad de Sabaneta con Sabana Iglesia, en su jipeta marca Mitsubishi, modelo montero color gris. Los hombres armados lo pasaron, lo pararon y se identificaron como policías. Busca la droga y la pistola que tú tienes, nosotros somos policías, dijo Humberto del Carmen, tras agregar que luego procedieron a esposarlo y ponerle una cinta en la boca. explicó que los cuatro hombres lo obligaron a mantenerse acostado en el asiento trasero, mientras que procedieron a conducir la jipeta aproximadamente media hora, desde el lugar donde Humberto del Carmen fue interceptado hasta el lugar donde se produjo el asalto, que está a unos 10 kilómetros de distancia. A su llegada al parqueo de la entidad bancaria, los asaltantes dejaron a Humberto del Carmen, aún con las esposas puestas dentro de la jipeta. Prosiguieron entonces a cometer el asalto junto a otros cuatro que no se ha explicado en qué y cómo llegaron al lugar. Humberto del Carmen Díaz, Humberto del Carmen Díaz, que vestía un pantalón corto color gris y como calzado una especie de calizo, resultó con las celaciones de bala, luego del enfrentamiento a tiros entre los atracadores y miembros de la policía que llegaron al lugar. Darío Rodríguez, un testigo que se encontraba en el lugar al momento del asalto, dijo que se percató de la situación al escuchar mucho disparo y que pudo resguardarse detrás de un camión que estaba parqueado en los alrededores. Le explicó que vio a varios hombres portando armas largas salir del banco disparando a la patrulla, pero que los agentes en ese momento eran pocos y tiraban con pistolas. Luego llegaron refuerzos, pero los asaltantes pudieron escapar. José Miguel Reyes, un cliente que al momento del robo se encontraba en la fila, dijo que se percató cuando los hombres llegaron al interior de la entidad bancaria y le ordenaron que se tirara al piso. Entraron como ocho hombres armados, cuando solo faltaban tres personas para que me tocara y tu me encaja. Dijeron al personal del banco y a nosotros que nos tiráramos al suelo, procediendo a cruzar donde se encontraba el personal del banco con valijas en manos. Reyes sostuvo que permanecieron todos tirados en el piso, ya que los ladrones vociferaban. El que nos mire a la cara, ¡Mátalo! ¡Mátalo! Los familiares de las dos personas heridas en medio del asalto acudieron a la dirección Cibao Central de la policía para comunicar la situación de sus parientes. Alessandra Núñez, hija de Ambrosio Núñez, quien resultó gravemente herido de un disparo en medio del tiroteo, dijo que a su padre le realizaron una cirugía exploratoria donde le estirparon uno de sus riñones, producto de la bala que le perforó ese órgano. Se obtuvo que acudió a la policía a poner la denuncia. Allí desmintió la versión del banco de que en el asalto no resultó nadie herido porque su padre se encontraba con su madre retirando un dinero dentro de la entidad bancaria cuando ocurrieron los hechos. Ahí está, señores, sí hubo personas heridas. El director regional de la policía, el general Juan Bautista Jiménez, sostuvo que las investigaciones para dar con los responsables de cometer este hecho están muy avanzadas y que en las próximas horas estará dando respuesta con relación a Humberto del Carmen Díaz, el nombre que supuestamente los atacadores utilizaron como rehén. El general Jiménez dijo que continúa con los interrogatorios para ver si era parte o no del grupo. El oficial policial explicó que minutos después de haber penetrado a la sucursal bancaria, una patrulla ya estaba repeliendo el asalto donde uno de los malhechores resultó herido. Esperemos, señores, a ver si la policía da con los autores y si se comprueba la versión que se ha dado de que se trata de una banda de extranjeros, colombianos y haitianos. Esperemos y que se investigue a ver cuáles agentes de la policía estarían involucrados en este asalto al banco de reservas allá en Santiago de los Caballeros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué problema! Este algo que no se ve tan frecuente en la República Dominicana un asalto a un banco.